¿Cuál es tu personaje favorito? Optimus Prime ¿Qué te parece si invitamos a la gente a que venga a ver Transformers? Ay, sí, véanla, se ve que estás buena ¿Qué esperas de la película Transformers? Lo mismo que las demás, nada más que con más efectos ¿Qué sientes al saber que Megan Fox ya no va a salir? Bien triste, eso bastante Yo no venía solo por ahí No, yo vengo por ahí ¡Mátame! ¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy el servidor Daniel Ríos Y bienvenidos a un nuevo video retrocritica Y esta vez criticaremos una de las películas del año 2011 Más criticadas y las más épicas de las películas que dejó en ese año Y es nada más, nada menos Que Transformers, el lago oscuro de la luna Donde los Transformers, nosotros, han definido como el final definitivo de la saga Y una de las mejores películas de Transformers, según ellos dicen Bueno, ya que hablemos de eso, comencemos Antes de empezar este crítico, voy a decirles eso sincera Este está basado en mi opinión personal y algunos de los críticos Y también algunos de los suyos Ya que no sabemos si esta es la que supuestamente arregló el error que ha tenido en esta secuela Que tuvo la venganza de los caídos, según ellos Pero, como les dije, conforme a lo que voy a ir diciendo Es mi opinión personal y también pueden definir lo de ustedes Ahora sí ya, ya que habla de esto, comencemos ya La historia se centra en los autobots Ayudan al gobierno a detectar actividad de séptico Y a resolver conflictos internacionales Durante una misión en Chernobyl descubren partes del arca Y un misterioso cilindro junto a algunos de sépticos Con los que deben pelear sin saber Una vez más, la tierra se ve atrapada en el medio Cuando la resurrección de un antiguo Transformer parece Cambiar el rumbo de los autobots en su larga guerra con los malvados de sépticos Muy bien, ya que hablamos de la trama Pues ya vayamos a lo que es lo bueno Lo bueno de esta película creo que debe ser su producción Ya que al interior de las películas han grabado su rol a cada parte de lugares de Estados Unidos O otro lugar, ya sea de Egipto Pues sí, lo hace bastante bien Y obviamente, le toca igualmente a los Estados Unidos Que es Chicago Sin importar lo que pase Lo que más me gustó O sea, el ambiente, la destrucción Y sobre todo, las persecuciones Y es lo que me gustó bastante Ya que añadieron muchas cosas Tanto que dejando un poco más adelante Para poner ya los efectos especiales Y también otra cosa Son muy buenas En la cual, me agradó este punto Ya que, como sabemos Michael Bay Han criticado bastante Como no sea, pues, el bien El director que está manejando Pero, pues, en sus años Pues ya estaba un poquito mejorando No digo que sea de malo Así que, continuemos Las actuaciones Al comparado del anterior Son buenos Y lo digo en serio Son buenos al comparado con los otros Ya que Transformers 1 Son un poquito decentes Pero buenos Mientras que las dos Esas cien eran un poquito malo Que cambiando la historia Pero eso Vayamos un poquito más adelante Si bien Créemelo o no Tal vez no le guste ese detalle Pero lo hace bastante bien Shia by Life of El principal estrella Igualmente lo hace muy bien Ya que tanto la película Lo hace un poco desarrollado Al personaje Ya que no sabemos Si esto es lo que añaden Porque si merece Un gran personaje Y un gran actor En la cual no olvidemos de eso Y tampoco no olvidemos De los Transformers Los Transformers Esta vez Se añadieron más Autobots Y Decepticons Y sobre todo Los diseños Lo que más me gustó Es Shockwave Aunque no sea El antagonista de la película Pero lo hace muy bien Ya que Lo hace amenazador Pero No añade un gran carisma Y por lo menos No trae diálogos En la cual pues solo tiene uno Y es Optimus Y ya Pero tal vez no lo vieron En la película O tal vez si lo vieron Sabrán que el villano Fue lo que no está Y al que no le gusta Que se joda Pero tal vez no lo vieron En la película O tal vez si lo vieron Sabrán que el villano Fue lo que nos estábamos esperando Sentinel Prime ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? Sintió que si era digno Ya que tenía Algunas cosas Si tenía muy buenas Y hasta incluso Un amenazador Pero Le fallaron muchas cosas A ese gran Villano Aunque Ahorita también Igualmente Vayamos un poquito Más adelante Y el soundtrack De Steve Jablonski Lo vuelve a hacer Y sobre todo Lo hace memorable Ya que no Pues obviamente Lo hace Pues por lo menos Recigla Algunos de los fragmentos De las películas anteriores Pero Lo hace muy bien Ya que mis favoritos son La persecución de la carretera El principio de la película La exilación de Autobots Y del regreso de los Autobots Y sobre todo La batalla Final Obra maestra Obra maestra Muy bien Ya que terminamos Lo bueno Vayamos A lo malo Creo Que será una mala idea Que diga esto No creo que esta película Sea la mejor De Transformers Según yo Si lo sé Tiene buenas peleas Persecuciones Y sobre todo También Momentos impactantes Pero El mayor problema Es que nuevamente Son los humanos Igualmente Tiene el mismo detalle Adiendo a Puros chistes Que No quiero hablar Vale chicos Hay paja No quiero hablar Más adelante Pero Para entender Para los adultos Y yo intento que si Para dar un buen gusto Y dar Entretenimiento Pero Sin embargo No lo hace bien Que pongan El humor Para Si entenderlos Si no También El problema Es el guion Y la historia Me pareció Un poco confuso Cuando vi Cinco veces La película Para entender Bien la historia Y sobre todo Que hubo Desde detrás Pero Recordemos que Tienen que seguir Los acontecimientos Que tienen que Vener cualquier cosa Para dejar Un abierto Otra secuela Y si hay posibilidades Pero el problema También viene De los Transformers Y sobre todo Son los Decepticons Megatron Y Sentinel Prime Megatron Pasó a ser Uno de los mejores Villanos De Transformers Que tienen que Enfrentar con Optimus O cualquier cosa De los Autobots Y pasó a ser A uno de los secundarios Que después Ya no sabemos Que pasó Hasta el crimen De la película Y Sentinel Prime Funciona más o menos Ya que no ha mencionado Cualquier cosa De él Sobre todo De los Primes Que si bien No hubo Si hubo un sobreviviente Prime Tanto un Prime O Autobot Para dejarlo Una secuela Pero también Se había olvidado Otra cosa Para su ¿Cuál era su propósito? O para quien trabajaba Y es por eso Que no No ha mencionado Tanto La era de la distinción Y sobre todo El último caballero Y es porque Se le olvidó Ese detalle Que Michael Bay Y el guionista Eren Kruger Se habían notado Y lo dejó En el olvido Y para el villano humano Es malísimo Y crémonos No se nota Que hace bien En el esfuerzo Lo hace más o menos Si no mal equivoco Y sobre todo A este Carly Del protagonista Humana Pues si Lo hace más o menos Así que Pues si No quiero hablar Más adelante Tienes razón Lo que dice Muy bien Conclusiones Esta película Como saben Si es La definitiva Final definitivo Ya que si sabemos Que esta película Si debió ser El final definitivo Para dejar Más abiertos Otras películas De otros reinicios Pero como El maníaco Si nosotros Pidíamos que sacan Otra secuela Que para saber Que pasó con otros Pero Créanme Somos Estúpidos Y si Lo sé Créanmelo Aunque no sabemos Si esto es verdad Pero Esa es mi Veo personal Y es por eso Que mi Calificación Para mi Peor no personal Les dejo 6.9 Dirías Y nada más Si Ok No es lo mejor Pero también Lo hace el esfuerzo Pero bueno Esa es mi Crítica Y cuál es la tuya Déjame en los comentarios Que te pareció Transformers El lado oscuro de luna Si te gustó este vídeo No se olviden Dar un pulgar arriba Y comentar Si te gustó El vídeo O no te gustó Pero sin insultar Y tampoco No se olviden Suscribirse a mi canal Y tampoco No se olviden Seguirme En mis redes sociales Que están Abajo De la descripción Bueno Gracias por ver este vídeo Y Gracias por estar En este vídeo Y feliz décimo aniversario De Transformers El lado oscuro de luna Yo soy su servidor Damian Ríos Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós A rodar En un próximo vídeo Adiós A rodar En Cybertron Éramos dioses Y aquí Nos llaman Máquinas Que los humanos Nos sirvan O mueran Y de nuevo Soñarás El futuro Que dejó Él nos retene De aquella vez Incierto será Caminar Que nos hará La señal Para Desarvimiento Así